¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de las fragancias de Zahira. Espero hoy más que nunca que todos ustedes y cada uno de sus seres queridos estén sumamente bien de salud. El día de hoy les traigo una nueva reseñita de una fragancia que me encanta. Es ideal para otoño y primavera y creo que también para usar esas tardes frías de verano. Ya van a ver cuál es. Los invito, obviamente, que si les gusta el contenido del canal, se suscriban, le dan la campanita, dejen sus comentarios, en los videitos, den sus likes, compartan y todas esas cositas que me encanta ver cada vez que ustedes entran y ven mis videos. Las fragancias que les traigo hoy es un Eau de Parfum. Es de la casa de Yves Saint Laurent y es un Flinker de los tantos ya que hay de una de las fragancias más nombradas hoy en día de esa casa y es de Black Opium. En este caso es Black Opium Nuit Blanche de Yves Saint Laurent. Esta fragancia de aquí. ¿Ven? Esta es la botellita. Esta es su versión de 30 ml. La cajita es súper simple. Todavía tengo con el papel. Bueno, tiene Yves Saint Laurent con relieve en brillitos. Ahí dice Black Opium. Acá abajo dice Nueve Saint Laurent, dice la Nuit Blanche. 30 ml. Toda en negro y rose gold. Así, transparente. Y bueno. ¿Ven? Abadro es negra. Sumamente simple. Con mucho brillo. Pero, eso. Creo que la diferencia es el rose gold que los otros de las otras ya Flinker de Black Opium. Y su botella es en cera negra con escacha o brillito. Acá dice Black Opium Saint Laurent. El líquido es un tono como un rosa en varado. Su tapa y esta parte es en rose gold. Dice Yves Saint Laurent. Y el atomizador es en negro. Creo que simple, pero lindo. 30 ml. Black Opium, Nuit Blanche de Yves Saint Laurent. Bueno. Esta fragancia es del año 2016. Es un flanker de el Black Opium original. Es oriental vainilla. Me encanta. Dulzón, cálida, especiada, avainichada. Con toquecitos de café y caramelo. Como un postrecito para mí. De verdad que es deliciosa. Qué rico. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a explayar para poder hablar mejor de ella. Esta fragancia es deliciosa. Es una de las que me encanta utilizar. Probé el Yves Saint Laurent Black Opium tradicional. No pude adquirirlo. Este sí lo pude conseguir. Este flanker. Todavía, por lo menos en mi país, es accesible en las tiendas y todo. Así que, si les gusta lo que les voy a contar, pueden ir corriendo cuando podamos. Salir corriendo a probarlo. Ya ver si lo encuentran y si les gusta. Y me cuentan, ¿no? ¿Qué tal? Si les gustó y todo eso. Bueno. Ay, su salida es como una donta que no había sentido en otras fragancias. Después, tiene arroz, tiene pimienta de borbón y anís. Uh, amo el anís. En corazón, tiene flor de sal de naranjo, café, peonía y cilantro. Y de fondo, tiene vainilla, sándalo, almizcle blanco, caramelo y leche. Para mí es un postre. Definitivamente, un postre. Dulcecita, cálida, femenina, coquetona. Como un postre dulce, que ya les voy a contar sobre ese postre que nosotros comemos aquí en mi país. Y creo que en otros países también, quizás tiene otro nombre. Pero se parece mucho en su fijación en mi piel a ese postrecito. Ay, en su salida notoriamente los toques picocitos sutiles, dulzones, de la pimienta de borbón. Pero destaca mucho más el anís con el arroz. Mmm, ese anís dulzón, picoso, especiado. Me encanta, me encanta, me encanta. Luego, en el corazón, se nota el café con el azar. Más la nota dulzona que siempre persiste ahí como de un realmente algo para comer. Mmm, mmm, comerlo. Rico, rico, rico. Y luego, seca, realmente seca con aroma a postre. Este postre que le digo yo, es el leche con arroz. O arroz con leche, le llamamos acá. Mmm, arroz con leche lleva, bueno, el arroz, la leche, azúcar, cáscara de naranja, canela, especies. Y todo eso, mezclado, tiene un olor muy similar al secado de esta fragancia. Es deliciosa. De verdad que destaca mucho la leche con el arroz, el caramelo, la vainilla y el anís. Y ese toquecito, pero de madera o de oriental que le da el almizcle con la maderita del sándalo, pero muy poquita. Mucho más las cosas dulces destacan, mucho más lo dulce. Como si fuese un postre para comer. Lo vuelvo a repetir. Pensé que esta fragancia podría ser muy intensa, tener una estela avasalladora. Pero lastimosamente no. Había leído que el Black Opium tradicional era, pero wow, una fragancia dulzona, nocturna. Como para ir a, no sé, de carrete, ponte tú. Para ir a bailar y disfrutar la noche con esta fragancia. Este flaker no es tan intenso. No es tan, creo yo, para resaltar tanto nocturnamente. Pero sí, tiene ese toque dulce y que tiene una gran persistencia en la piel. Dura bastante. Tiene una fijación, pues ahí más o menos, de unas 8 a 10 horas en piel. Después de ahí va bajando la intensidad, suavecita, a ras de piel. Pero tu cabello y tu ropa quedan impregnadas hasta que tú lo puedas lavar. Pero con ese aroma dulzón, suavecito. No es un aroma que pueda desmayarte o molestar el olfato o ese tipo de cosas. Es bastante dulce y bien suavecito, bien suavecito. Pero con una gran longevidad. La estela, suave, moderada, que se siente si tú pasas y te puedes sentir el aroma. La diferencia es que no vas a, no sé, cuadras de aroma. Como yo pensé que podía dejar. No, llegas y en un lugar cerrado se siente tu fragancia. Cuando caminas, si alguien pasa por tu lado, presiente la fragancia. La siente, la huele. ¿Me entiendes? Pero no es así tan avasalladora como otras fragancias que tengo. Que las dejo específicamente para salir a bailar, a un pavo, a una disco. Esta es más o menos por su estela, que dura alrededor de unas 6 horas. Suavecita, pero constante. Es más como para salida así nocturna. Pero como para ir al pub, con tus amigos, a una reunión, con tu novio, con tu novia. También creo que es para climas intermedios. Cuando no hace ni mucho frío, ni mucho calor. Por primavera, otoño y tardes bien frescas que a veces hay en el verano. Tardes, noche para ir a tomarte un trago o algo así. Versátil en ese sentido. Y también creo que podéis llevarlo de la mañana a la noche. Tal vez con un poquito menos de aplicaciones. Para ir a trabajar. Dulce, rica. Así como, que rico un postrecito. Camina por ahí. Pero no va a molestar si aplicas poquitas. Vas a tenerlo constantemente. Las horas de trabajo. Pero no te va a molestar. En lo absoluto. Muy bien versátil. Con esta estela suavecita, pero constante. Dulcita como un postre. Creo que es uno de los flankers que más me ha gustado. Que he podido probar hasta ahora. De Black Opin de Yves Saint Laurent. Sí quiero el Black Opin original. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Cuando pueda correr a una tienda. Dios lo permita. Voy a adquirirlo. Y con este por ahora soy muy feliz. Lo uso en estas épocas. Aunque ahora está bastante caluroso mi otoño. Uff. Muy caluroso. Así que no lo uso mucho que digamos. Cuando fresque un poquito más. Más fresco el ambiente. Ahí va a ser mi favorito. ¿Sí? Y bueno. Este es Black Opin Noix Blanche de Yves Saint Laurent. Muchas gracias a todos por compartir un videíto más conmigo. Espero que todos se encuentren maravillosamente bien. Con ánimo, con energía, con entusiasmo. A pesar de las circunstancias. Salgamos adelante. Cuidémonos. Eso es lo que más importa. Un besito a todos. Los invito a no se olviden a suscribirse. A darles like. A compartir. Dejarme sus comentarios. Conocen esta fragancia. ¿Qué otros flankers tienen ustedes del Black Opin? ¿Qué piensan? Y bueno. Si pueden. Por esas casualidades. Correr y comprarlo. O probarlo. Me cuentan qué piensan de ello. ¿Ok? Gracias. Besitos. Bendiciones para todos. Les deseo. Excelente día, noche, tarde. A la hora que me estén viendo. Y las mejores vibras. De este lado del mundo. De la ciudad de mitos y leyendas. Bye. Rabo. Bye. 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 Gracias.